La 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 Ay ya Invitada a las asociaciones, invitados los emprendedores, las mujeres cabeza de hogar, las familias en general y hoy estamos con Don Bernardo que hace parte de una asociación de la cual él nos va a hablar y que también miren, más cafecito, mejor dicho, energía de sobra Don Bernardo, háblenos acerca de su emprendimiento, de esta propuesta tan maravillosa y de la cual hace parte muchas personas Bueno Juliet, buenos días Nosotros somos una asociación que operamos allá en la región de Cañagordas Se llama Cañas Pro Agro y o Mercados Campesinos ¿Qué hacemos? Cogemos todos estos productores agropecuarios Ellos nos suministran los productos directamente del campo y hay otros que los compañeros que lo transforman Entonces tenemos el tema de la apicultura Aquí manejamos la miel en diferentes presentaciones Lo tenemos en potecitos de vidrio, en libra También manejamos el polen Que se saca de ese derivado Esta asociación también maneja la parte de piscicultura La parte de peces Más que todo tilapia roja, tilapia negra, cachama También hay unas compañeras que transforman en estos floreritos Trabajan en las artesanías La trabajan en crochet Entonces, ¿qué hacemos? Nos reunimos todos en un grupo Y presentamos a través de los mercados campesinos cada mes Que nos colabora la administración municipal Con los operarios de allá de los funcionarios Y hacemos un mercado mensual Nos ha ido muy bien Salimos a todos los pueblos y municipios cercanos Ahorita ya llevamos dos ferias consecutivas acá en Envigado Conseguimos muchos clientes Conseguimos muchos contactos ¿Qué hacemos? Tratamos de erradicar el intermediario Y entregamos el producto al consumidor final También promovemos nuestro tema patrimonial y cultural Turístico de la región Le damos prioridad a las cabezas madres de familia Entonces allí estamos generando una gama de empleo Directo e indirecto por todos los lados Ahorita estamos en un proyecto muy grande Con cañas pro agro en toda la producción de las musáceas Del plátano Queremos montar una planta procesadora de plátano Donde podamos pelar y transformar el plátano Llevándolo, empacándolo al vacío Y entregarlo a empresas grandes directamente al consumidor final Muchas gracias ¿Qué propuesta tan interesante, don Bernardo? La del plátano Me alegra mucho que se estén apoyando Que estén saliendo adelante Mejor dicho Cañas gordas Hay que ir a visitarlos ¿Cierto? Háganles la invitación Muchas gracias Los invito a nuestro municipio Como les decía El último sábado de cada mes Nos encuentran en el parque principal Aquí tenemos todos los datos en el stand Con cualquier contacto Alguien que necesite de nosotros Con mucho gusto Y a ustedes y a don Gustavo Mil y mil gracias Al municipio de Envigado Que nos abre estas puertas Y a ustedes compañeros Muchas gracias a ustedes también Por hacer parte de este proyecto Muchas gracias ¡Gracias!